Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró en mi vida, no te mintieron Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida No la esperaba, sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma, se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia y hoy me acompaña, me dice que tengo que olvidar Y se me deja calma y siento su respiración Me recorre y muero, siento que es el amor Luego la veo sonreír, veo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído, que me olvide de ti Y se sienta en la mesa y me hace un baño en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti si te deje de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto, me dice que tengo que olvidar Y se me deja calma y siento su respiración Me recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor Luego la veo sonreír, veo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído, que me olvide de ti De que te encuentro en hoy, y me confiesas Que me tienes, que aún me extrañas Y me preguntas que quién es esa, que hoy me acompaña Tú la conoces Ella es la soledad Y se acerca y me dice al oído, que 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 me dice al oído, que